Utilizó las redes sociales para denunciar que su oficina fue lacrada por el Congreso de la República. Kenji Fujimori evidenció su malestar al percatarse este lunes que su despacho estaba abierto pese, según aseguró, a que siempre cierra con llave. No solo fueron fotos, sino también videos con los que el menor de los Fujimori acusó de manera indirecta a Fuerza Popular de estar detrás del ingreso a su oficina. Es imposible que nosotros dejemos las puertas de nuestra oficina abiertas, luego de las muestras de espionaje a toda persona que es incómoda a Fuerza Popular. Eso es imposible. Saquen ustedes sus propias conclusiones. En otro registro, el parlamentario confirmaba lo que sospechó desde que vio la cinta de seguridad en la puerta de su oficina. Si entraron a mi oficina, abrieron las puertas. A estas alturas no creo que hayan sembrado rosas importadas en mi despacho. Tal vez han sembrado micrófonos en mis tulipanes de cinco soles. O solo quieren distraer mi defensa para el miércoles. No hay for playing. Y es que precisamente este miércoles se definirá el futuro de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes afrontan un proceso de desafuero por el caso de los videobamani. Fue el presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien explicó el por qué se procedió a lacrar la oficina de Fujimori. El Congreso de Kenji tiene el derecho de desconfiar, pero hoy día en la mañana me llamó el jefe de seguridad para informarme que anteayer en la noche en la guardia se encontró, según lo que dice el jefe de seguridad, la puerta entre junta y el protocolo, pues yo le dije, pero el protocolo pone que tú tienes que poner una cinta, no es para que impida, sino para dejar claro que esa puerta está lacrada para que nadie entre porque parece que está a media junta. Eso es lo que me ha informado. Yo le he pedido que informe formalmente con un comunicado, que hable con el congresista Fujimori. Entiendo que él quería levantar un acta, creo que le hecho todo el respaldo. En tanto, con respecto al proceso de desafuero de este miércoles, la vocera alterna de Fuerza Popular, Milagro Salazar, denunció un presunto negociado para evitar la destitución de Bocángel Ramírez y Fujimori, una acusación que fue rechazada por el vocero de Nuevo Perú. Definitivamente, eso es evidente. Yo ya lo dije hace más de tres semanas, que aquí hay una suerte de ver qué me apoyas, qué me das, y ahora yo no sé por qué tanto interés de la mesa directiva. No hay ese tipo de negociaciones, pero nosotros estamos en contra de cualquier desafuero expreso para buscar preservar que Fuerza Popular se siga al frente del Congreso. Nos ratificamos que ellos deben dejar por el bien del Congreso. En cuanto al proceso de desafuero, pese a que faltan menos de dos días, todavía no se tiene claro si los miembros de la Comisión Permanente que no acudieron a la sesión en la que se denunció al menor de los Fujimori, podrán votar o no en el Pleno del Congreso. ¡Gracias!